Al preso número 9 Porque antes de amanecer La vida le han de quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo desleal Dice así Al confesor Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre, no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que el ser supremo Allá en el cielo va a juzgar Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá El preso número 9 Era un hombre muy capaz Iba la noche del duelo Muy contento a su placa Pero al mirar a su amor En brazos de su rival Ardía en su pecho el rincón Y no se puede aguantar Al sonar El clarín Se formar El pelotón Y romar El paredón Se oye al preso Decir Padre, no me arrepiento Ni me da miedo La eternidad Yo sé que el ser supremo Allá en el cielo nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscarlos al más allá 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 Voy a buscarlos al más